Aunque la agenda de la familia real en Navidad es el secreto mejor guardado de la casa real, hemos podido saber cuál es el plan navideño con el que la reina Leticia disfruta con sus hijas de este sábado previo a la Nochebuena. Con la princesa Leonor y con la infanta Sofía Doña Leticia, ha asistido esta tarde al espectáculo con el que se celebra el 40 aniversario del ballet nacional en el Teatro de la Zarzuela. Ha sido un plan de chicas. Es decir, el rey Felipe VI no las ha acompañado a la función familiar preparada por el director Antonio Najarro que, agradecido por la presencia de la reina y sus hijas, se ha sentado junto a ellas en el teatro. Najarro ha diseñado para un día como hoy un programa especial, seleccionando coreografías o extractos de las creaciones más emblemáticas creadas por las grandes figuras que han marcado la evolución de la danza española. Perfecto para todos, pero más aún para que los niños, y en este caso la princesa y la infanta, apasionadas como sus padres de este arte, comiencen a creciar y a conocer esta rica parte de nuestra cultura. No es la primera vez que la reina y sus hijas asisten, así en secreto, a un espectáculo de danza. El pasado mes de octubre, solo unos días antes de que Leonor cumpliera 13 años, acompañadas por la abuela materna de las niñas, Paloma Rocazolano, disfrutaron de uno de los espectáculos de la temporada en el Teatro Real. Un requiem alemán del Ballet am Reyn de Düsseldorf, una adaptación para todos los públicos inspirada en la gran obra de Johannes Brahms. En este caso, sin embargo, algo más patrio pero no por ello menos interesante y, sin duda, colorido y alegre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!